Cuando tú me diste amparo No era más que una gitana Con un traje de volante y una nagua armidona Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana Convertí en una reina de brillantes coronas Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura Me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión Y una noche que tus celos me corrumaron de amargura Con la piel de mis palabras Yo maté tu corazón Tanto decirme Te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero Necesito libertad Abre puertas y cerro Y que me des la luz del sol Que esta ansia y disgustia mis ojos De tiniebla Y dolor Por tu madre yo te implomo Y te lloro Que no pienses más en mí No te quiero No te quiero No te adoro Y no sirvo pa' vivir En una cárcel de oro Y con prisas por dejarte Yo me fui por los caminos Con mis coplas y mis sueños Y mis ansias de vivir Y al momento mis volantes Se enredaron en traspilinas Y los nardos y las rosas Fueron cartas para mí Del vinagre que no bebo La turbita solo mía Y mardigo hasta la hora En que provee la libertad Por Dios serás mi cariño Te suplico no serías Que en la cárcel de tus brazos Tú me vuelvo A encerrar Vuelve a decirme Te quiero, te quiero Vuelve a decirlo por Dios Sin oírtelo Sin oírtelo Me muero, me muero Como un árbol sin olor Pa' borrarte los aclarios Que te hice para nacer Si podía ir donde mis labios Me arrancaba hasta la piel Por tu madre yo te imploro Y te lloro Que no pienso más Por tu madre yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Y de nacer 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 Gracias por ver el video.